Miembros de la coalición nacional reconocen que la detención de sus líderes ha sido un duro golpe para la organización. Por tal razón se encuentran en fase de reestructuración de su dirigencia, explica Jesús Tefel. Realmente, pues ha sido, hay que ser honesto, ha sido un golpe duro. Entonces nosotros hemos tenido que, primero que todo, en la medida de lo posible, buscar el recuerdo también, porque no pretendemos y tomamos la decisión de no dejar que la dictadura nos desarticule, de no dejar que la dictadura nos encierre a todos y nos deje sin liderazgo. Entonces, bueno, de alguna manera esa preservación toma su tiempo y además hemos tenido que estar en una etapa de reestructuración de la manera en la que vamos a funcionar, porque varios elementos importantes de la coalición ahora ya no están, ¿verdad?, porque están secuestrados. Entonces eso hemos estado haciendo, ya la coalición se reactivó full en sus funciones desde la semana antepasada, ha estado sancionando con ordinariedad y una de las cosas que estamos haciendo, si es cierto que no se ha pronunciado mucho, ¿por qué? Porque hubo un cambio de realidad ahorita y lo que no podemos hacer tampoco es empezar y seguir como que si nada pasó, sin tomar en cuenta lo que están diciendo los territorios. Entonces mucho de lo que está pasando ahorita es que la coalición está viendo hacia adentro, está viendo hacia su base, está viendo hacia dónde está el sentir, por dónde la gente en el territorio, que es la que de verdad nos da fuerza, está viendo o esperando que se den las soluciones a esta crisis. Aunque reconocen que la salida a la crisis política pasa por elecciones, resaltan que no hay condiciones para el respeto al voto de los ciudadanos en los comicios previstos de noviembre. Nosotros no vamos a desestimar que la ruta electoral es la correcta para solucionar los problemas de un país por la vía cívica y democrática, que es la que nosotros hemos optado, ¿verdad? Va a ser siempre un mecanismo por el cual nosotros vamos a aspirar. Lo que no estamos convencidos es que los comicios del 7 de noviembre vayan a ser los que van a, como están configurados, vayan a ser los que van a solucionar ese problema. Entonces nosotros tenemos que exigir la libertad de los presos políticos y las condiciones para que cualquier proceso sea creíble. Si eso no se da, ¿verdad? Que de alguna manera Ortega lo está controlando a punta de la represión y fuerza, pues entonces nos vamos a tener que enfrentar a un esquema de ilegitimidad donde ni los nicaragüenses ni la Comunidad Internacional va a reconocer esos resultados impuestos por Ortega. Y lamentablemente, y no es lo que nosotros buscamos, pero el resultado de las acciones de Ortega vamos a llegar a un esquema de mucho aislamiento. Marcos Medina, Noticias 12.